¿Has empezado tus clases? Sí, pero no tengo cuadernos, no tengo útiles. Mi mamá y mi papá no pueden trabajar por lo del COVID-19. Niños pidiendo herramientas para poder estudiar. Adultos mayores que al no tener seguro social, no saben si podrán acceder a una vacuna. Y como si eso fuera poco, en su soya se acabaron los insumos para alimentar a más de 300 personas. Entre todos recolectamos un sol. De repente algunos tienen más que tienen trabajo, quizás dando soles, uno se toma tres soles, toma cuatro soles. Ahí tenemos donación de papa porque nos hemos ido ayer a los mercados a pedir para nuestros niños. Este asentamiento humano Cristo Salvador en Villa María del Triunfo es una muestra de cómo están los lugares más vulnerables del país. No hay internet, no hay celulares, no hay tablets, nada. No hay útiles. Doña Marisol nació en Huánuco. Vino a la capital con la ilusión de tener un futuro mejor con sus hijos. Ella es de esas madres corajudas que cuando no hay que comer, se las ingenia. Lo admirable es que logra alimentar a un centenar de familias. Están haciendo solamente atún con papas ancochadas. No importa poquito para matar el hambre porque nuestros niños sí nos necesitan. Hay ancianos que depende de nosotros. Hace un mes que ya no damos desayuno. Esta es la comida para las 300 personas. Uno de sus más fieles comensales es el señor Liliano Vilcayawi, de 73 años. Él tiene una importante misión en esta olla común. Lamentablemente, en este punto de la capital, los adultos mayores no tienen seguro social. No saben cuándo ni cómo podrán ser inmunizados contra la COVID-19. No se sabe. ¿No sabe? No. Si viene, depende, depende de ellos. Florencia Guamaní está por cumplir ocho décadas. Yo estoy viviendo desde el año 71 acá. ¿Cuánto hay cargado piedras? ¿Cuánto lo habíamos hecho? Ah, dos. La señora Gilda, de 60 años, es la alegría de este lugar, aunque por dentro lleve una procesión. La vida es un jardín, las mujeres son las flores. Siempre canta su cancioncita, todos la pedimos. Ella es más alegre de todos nosotros y a ella lo conocemos, todos le brindan. Vive sola con su hermana, su hermana está postrada en cama, ella no camina. Necesidades en este lugar abundan, soluciones ninguna, ni siquiera para los más pequeños, aquellos catalogados como el futuro de nuestro país. No tengo cuadernos, no tengo UTE, mi mamá no tiene celular. No tenemos que con qué estudiar, no sabemos con qué comunicar, no hay internet, no hay celulares, no hay tablet, no hay. Gracias por tu visita, la banda del chino. Muy bien, ¿cómo así has aprendido a leer? Mi mis, mi mamá. ¿Me extrañas ir al colegio? Mucho. En medio de todos estos letreros encontramos el de Josué. Difícil, no conmoverse. Dice, necesito que mis padres tengan trabajo, ayuden. Es que pasó mi mamá y mi papá no pueden trabajar por lo del COVID-19. Y Luis lavaba mucho, también el agua. Yo trabajaba todo lo que es ventas, pero nos dieron suspensión laboral a todos. Mi esposo trabaja en lo que es mos, pero ahorita no hay, por lo que es restricción. Yo ahorita estoy haciendo todo lo que es trabajos manuales. Me gusta hacer lo que son detalles, esas cositas, y me busco la manera para traer un plato de comida. Elizabeth quiere volver a trabajar, anhela que su esposo pueda volver al restaurante en el que laboraba, porque sus dos pequeños necesitan ser atendidos y bien alimentados. Con el caso que tengo de mis tres familiares enfermos, estoy llevando una carga bien grande, las cuales tengo que pagar, sus medicinas, estoy siéndome cargo de eso. Yo quisiera darle una calidad de vida buena. Entonces veo que no puedo, veo que no tengo trabajo, veo que la situación se empeora. Yo me siento impotente. Nuevamente apelamos a su solidaridad. Sabemos de la empatía de nuestros televidentes. Ayúdenos para que estas familias se levanten de esta crisis económica.